Tiene la palabra la diputada Fernanda Vallejos. Gracias, señora Presidenta. Yo creo que a esta altura del debate a nadie se le escapa, señora Presidenta, que la desregulación de un monopolio, como es el caso de lo que estamos discutiendo, es la verdad sencillamente indefendible, sino tendrían que ir a repasar un poco de teoría económica, o mejor si quieren, a ver las leyes antimonopólicas de esos países que tanto admiran. Que esta desregulación atenta contra la libertad de imprenta y contra la libertad de expresión está claro además a los ojos de todos los argentinos y de todas las argentinas. Pero yo me quiero detener en otro punto, porque aquí se ha fundamentado que la razón para justificar esta desregulación de un monopolio tiene que ver con la situación económica que atraviesa la empresa y a la postre los 475 puestos de trabajo que como indica el mensaje de este proyecto, están en riesgo. Mire, señora Presidenta, esta desregulación, como bien lo dijo el diputado Moró, data de finales del año 2011. Entre los años 2012 y 2015, Papel Prensa, la empresa en cuestión, tuvo en promedio un resultado positivo, o sea, ganancias, por 4 millones de pesos nominales de cada año, o el equivalente a 11 millones de pesos de 2018. Qué curioso, porque entre 2016 y 2018 con la misma regulación en vigencia, el resultado promedio fue negativo según los balances oficiales de la empresa, en 47 millones de pesos nominales de cada año, o 75 millones de pesos de este año 2018. La regulación, insisto, es la misma, los resultados no. Antes ganaban y ahora pierden. ¿Qué es lo que habrá cambiado? Lo que cambió es la política económica. Le digo más, este problema no es solamente de papel prensa, que vende papel para diarios. En el primer semestre de este año, el conjunto de las empresas industriales y de servicios que cotizan en bolsa, perdieron 41.226 millones, 229 millones por día. Algunos ejemplos puntuales de empresas muy importantes. Cablevisión, por caso, la empresa estrella del grupo Clarín también. En el primer semestre de este año perdió 7.683 millones. Arcor, Mastelone, balances negativos millonarios. Polledo, una empresa de construcción de la familia Roggio, 3.352 millones de pérdida. Molinos, 50 millones y medio de pérdida en 9 meses de 2018. Ledesma, 34,4 millones. Arcor, 3.000 millones en el primer semestre. Empresa insignia de nuestra industria alimentaria nacional. Cuando decían que íbamos a ser el supermercado del mundo. ¿Y sabe por qué, señora Presidenta, todos se están perdiendo? Porque este gobierno ha destruido la demanda, destruyendo el trabajo, el salario, el consumo, la inversión. Ustedes impulsaron además un endeudamiento en dólares para disfrazar la insustentabilidad de su modelo económico porque necesitaban los dólares para financiar la fuga y con la devaluación lo han tornado una carga inabordable para esas empresas a las que empujaron a endeudarse en moneda extranjera. Incluso a nuestros grandes capitalistas, como acabo de mostrar, los están llevando a la quiebra. Otro punto es el costo de la energía, fíjese. Celulosa, Ledesma y papel prensa son intensivas en el uso de energía. Juntas acumulan pérdidas de 2.200 millones. Ahí tiene otra causa de la situación económica que pone en riesgo los puestos de trabajo que están en discusión. La política de tarifazos, la política inflacionaria y anticompetitiva de tarifazos que han hecho pesar sobre las estructuras de costos de todas nuestras empresas. No vamos a solucionar este desastre provocando más daños, desregulando monopolios, atentando contra valores tan sustanciales para nuestra democracia como es la libertad de expresión. Porque el problema pasa por otro lado. Lo que queda claro de todo esto y queda claro en cada uno de los debates y en cada una de las discusiones es que lo que deberíamos estar discutiendo es lo que precisamente nunca se discute en este recinto, que es una política económica que no va más para nadie. Y escuchaba que hay pedidos concretos de los trabajadores, decía un diputado preopinante que vino a defender esta propuesta. Pedidos concretos hay de todos los trabajadores, de todos los sectores. Sin ir más lejos, señora Presidenta, venimos de un encuentro hace pocas horas en este Congreso con nuestros industriales pymes. Hay 35.000 puestos de trabajo en riesgo para el año que viene producto de estas políticas que se sumarían a todos los cientos de miles que ya fueron destruidos y no veo que haya sensibilidad ni preocupación ni que se esté tratando ningún proyecto que venga a solucionar la situación de esos 35.000 trabajadores pymes que pueden perder su fuente de empleo a manos de esta política económica durante el año que viene. Por eso, señora Presidenta, aquí no se trata de desregular un monopolio, mucho menos de poner en riesgo la libertad de expresión en la Argentina. De lo que se trata es de cambiar la política económica y más, de revertir un proyecto político que ha venido como un Pac-Man a deglutirse nuestros capitales nacionales y nuestros mercados a manos de intereses foráneos y es eso lo que están haciendo. Y si hay diputados que fueron votados para ejercer el rol de oposición, que están muy preocupados por la situación económica de nuestras empresas nacionales, y me parece muy bien, compartimos profundamente desde hace 3 años esa preocupación y por los puestos de trabajo de los cientos de miles de argentinos que están en riesgo. El mejor aporte que tendrían para hacer es dejar de levantar la mano y acompañar las leyes que trae este gobierno que nos han conducido a esta situación catastrófica que hoy estamos discutiendo. Ya cierro, señora Presidenta. Sería la hora y estas sesiones extraordinarias serían una gran oportunidad para que en lugar de discutir cosas que no le interesan a nadie más que algún interés particular, nos pongamos entonces todos los diputados y las diputadas los pantalones largos o los tacos altos y discutamos en serio para darle a nuestro pueblo las políticas y las respuestas que están necesitando de todas y de todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora diputada. ¡Gracias!